¡Soy y seré, Betina Ficó! Fui una joven promesa a Dones on Dones, empecé a los tres años, completamente desnuda, sueñé en una noche de verano. Las figuras eran siempre gratis, pero a la hora de morirse no les regalan nada. Estás cansada. ¿Por qué no ves la tele? Te pongo algún canal. ¡Lacebos! ¿Querés que viva los lacebos? ¿Vinís con alguien? No, 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 vivo sola. Estuve mucho tiempo de novia, pero después me separé. Conocí a otros hombres, pero no se dio por ninguno. Una golondrina no hace de la... Usás mal, dones, frances. Cada vez que se apague la luz, o que yo te pida que apague la luz, a veces sí que se apague la luz, cuando yo te lo pida, hasta que te den cuenta sola. Explícale cómo es, Betina no se hace marreta. Haces muy mal en elevar mi tensión, en aplastar mi ambición, tú sigue así, ya verás. Haces muy mal en elevar mi tensión, en aplastar mi ambición, tú sigue así, ya verás. Miro el reloj, es mucho más tarde que ayer, te esperaría otra vez, y no lo haré, no lo haré. Miro el reloj, es mucho más tarde que ayer, no lo haré, no lo haré, no lo haré. Miro el reloj, es mucho más tarde que ayer, no lo haré, no lo haré.